Unidos por Cristo y María Domingo 18 de marzo Así que por favor cambien en su calendario Para el 17 y 18 de marzo Y más adelante cuando tengamos Todos los detalles confirmados Les compartimos toda la información De este congreso que por alguna razón Se están presentando varios obstáculos Es indicación Que con la voluntad de Dios Va a ser uno de los mejores congresos Que hemos tenido Gracias por su comprensión Y primero Dios, ahí nos vemos El 17 y 18 de marzo 2018 Y los invitamos A seguir escuchando su radio católica En www.unidosporcristoymaria.org 1390 AM Y 102.1 FM Y muy pronto Les tendremos todos los detalles Muchas gracias por su comprensión Y reciban Bendiciones de Dios